Música Y hola a todos chicos, sean bienvenidos a un nuevo video de hoy Nos encontramos en un nuevo capitulo de nuestra serie de ApocaCraft Y así es, estamos de regreso en un capitulo mas Y pues nada, vamos a comenzar porque ahí tenemos cositas rico lindas que hacer Lo primero que vamos a hacer es dejar esta espada que conseguimos en el nerd Que es de piedra, o sea, tampoco es que fuera difícil de conseguir Entonces la vamos a poner aquí, aquí es de una de madera ya que va a ir otra Entonces vamos a hacerla rápidamente No sé si tenga madera, es el único inconveniente Creo que no voy a tener madera porque la madera siempre la utilizo toda Pero quiere agitar con madera Y con esta madera precisamente vamos a hacer dos espadas de madera Para poder tornarlas simétricas, porque si no las pongo simétricas Me castiga Vegetta Pero no se lo digan a nadie, entonces ponemos madera Uy, uy, se la dio, se la dio, que susto Y otra acá, y ahí está, madera, piedra y iron Perfecto, y luego aparte tenemos una de oro Que también la conseguimos ahí, entonces esta la vamos a poner aquí Ya allá va a ir otra de oro y las de diamante van a ir aquí Y ya otras espadas por acá Entonces pues queda bien, creo que queda bien Entonces vamos a proseguir Lo que tenemos que hacernos es una nueva espada Porque la anterior la perdimos en el capítulo pasado Entonces bueno, vamos a hacernos una espada común y corriente Esta tiene magnetización, ya la encantaremos Aunque perdimos todos nuestros niveles también en la anterior Voy a hacer una armadura de hierro No sé, o sea, para no gastar tanto material Me hago una de oro que da igual, o sea, realmente da igual Entonces vamos a comer y vamos a tratar de encantarle un poco de filo Ahí está, vamos a ponerle filo 1 Con eso tenemos por el momento Porque quiero encantar este peto con protección 1 Ahí está, lo encantamos, los pantalones también De perdido prote 1 para protegerme un poco Entonces todo lo podemos encantar con prote 1 Porque nos cobra muy barato todo Entonces aquí está, ya lo tengo todo prote 1 En el capítulo pasado, que si no lo has visto Te recomiendo que lo veas como siempre Fuimos al Nether para tratar de encontrar todos los materiales Y hacer el generador de lava para la quarry Pero no hicimos que funcionara la bomba Entonces, ¿qué fue lo que hice? Pues básicamente está el generador de lava al lado de la bomba Entonces pues le metí un poco de lava a la bomba Por eso traigo esto, porque le metí un poco de lava Y hizo que la bomba funcione Entonces la bomba va a traer lava Le va a pasar lava al generador El generador le va a pasar energía a la bomba Y a su vez se va a pasar la lava al endertank Entonces como eso lo hice fuera de cámaras Pues tampoco es que vaya a mostrarse Porque ir al Nether es un suicidio Y ustedes lo saben Entonces pues esto ya se ha llenado el endertank Entonces lo único que debemos hacer es girar la tuerca Y liberará la lava Entonces esto comenzará a funcionar O eso en teoría Ok, y ahora esto va a empezar a funcionar a toda leche Principalmente porque está usando lava Estos generadores son súper buenos Porque mira la velocidad a la que iba Y si la comparamos con el anterior Con los anteriores motores que eran los de piedra Y va súper lento Entonces esto no va a tardar en acabarse No va a tardar en terminarse Entonces lo que tenemos que hacer Es ir planeando el siguiente chunk Que vamos a talar Que no va a ser un chunk Va a ser una zona marcada Y así marcaremos mucho Espero que esto no necesite un chunk Lo que está en el Nether Porque si no estamos un poquito Lo que viene siendo muertos Entonces porque si no se quedaría la lava Pero bueno tampoco es muy difícil volver a ir Entonces Vamos a Aquí los cultivos Que miren Están creciendo súper rápido O sea se los digo yo ya Que están creciendo súper rápido Porque al principio de la serie Que plantea algo Se vio precisamente Que tardaban un montón en calcer O sea Era tardadísimo Que crecieran Entonces ahorita ya No tardan nada Básicamente no tardan nada Entonces Eso queda bien Queda bien Tengo que decirlo Para que ahora Estas tierras son fértiles Gracias a que planteé Todo esto verde De hecho ya se está extendiendo Está por allá Lo demás está seco Pero ya nuestro entorno Está verde Y eso mola mucho Tal cual dirían los españoles Entonces como esto crece Súper rápido Vamos a replantar rápidamente Los cultivos Lo más importante Es tener las orillas cubiertas Porque ahí es donde Plantaremos las calabazas Y las calabazas Suelen Suelen aplastar los cultivos Igual que hicimos Con las sandías Pero las sandías Ya están cubiertas Aquí ya está Todo correcto Entonces Creo que No hay mucho por hacer Por aquí Más que recoger Las papas Las papas Y el trigo Para cocinarlo Bueno el trigo No se cocina Pero las papas Si Ustedes me entienden Y bueno pues Ya casi Se va a acabar la serie Nada Mentira No se quedan Queda mucho por hacer Nada más que No se por que lo dije Pero bueno El caso Queda mucho por hacer Mira Todas estas papas Sin discriminación Voy a recoger todo Voy a recoger todo Directamente Aunque aquí No se Por que plante papas Hasta acá Cuando Aquí se supone Que va otra semilla De esto Entonces vamos a plantar Una semilla Rápidamente ahí Y creo que Bueno aquí Si voy a plantar Papas mejor Porque aquí Pues sería Aquí En este lado Sería lo que viene siendo Calabaza Y del otro Sería Pues Pues sandía ¿Verdad? Entonces vamos a poner Sandías Vamos a necesitar Dos Creo Entonces pues De una nos salen Todas Entonces pues bueno Aquí ya están las dos Y bueno Ahora si nada Continuamos Quitando las papas Que son un montón O sea Se ven chiquitas Pero son un montón El problema es que Cuando las volvamos a replantar Nos quedaremos Con una mínima parte De todo lo que recogimos Pero bueno Ya tenemos papas infinitas Para toda nuestra vida Para todo nuestro viaje Por este Por este planeta Desalentado Y Está interesante Porque ahora si Tenemos comida infinita Porque en los primeros capítulos Estamos que nos suicidamos Para llenar la barra De comida Y ahora Estamos Que lo explotamos Pero mira Todas creo que nos queda suficiente Mira Nos queda suficiente Que primero Vamos a ir por Lo que Voy a marcar Poner un punto ahí Para estarme tepeando Porque que pereza Venía hasta acá Así a pie Y Hay zombies Mira a ver Si me diera Si me diera la pala Sería la bestia A ver Dame la pala Estas son No, no me dio nada Pero Son los zombies day Los zombies de día Aquí vengo por carbón A ver Necesito carbón Porque en la casa No tengo carbón Y esta cuarrea De estar recogiendo carbón Mira Aquí 35 de carbón Así es gratis El punto por cierto Ya después lo cambiaremos Vamos a poner Add Y le vamos a poner Quarry No se como se escriba Curry Y bueno Le dejamos curry Y a ningún modo Creo que se Creo que se Que se Está bien Ok Va a oscurecer Lo cual está Muy mal Porque si oscurece No podemos hacer nada Y Aquí Me marca Que hay bloques sueltos Pero No veo nada O sea No veo nada Bueno Aquí está Lo normal Pero dice que hay bloques sueltos Entonces creo que Deberíamos de investigar eso A ver Aquí tenemos más cinte verde Pero creo que ya no lo necesitaremos Entonces ahí dejamos Un poquito Voy a quitar Nada O sea Nada de carbón Y voy a ponerlo acá Y voy a poner unas papas Y bueno Si suena a zombies Lo acabo de escuchar Suena a zombies Entonces vamos a dejar las cosas Y vamos a ponernos A investigar Zona de investigación Chicos Entonces técnicamente Aquí hay un bicho Entonces vamos a comer Vamos a comer Siempre es importante comer Chicos Coman antes de ir A alguna parte peligrosa Y bueno Vamos a ir Hola Hola Si que estaba cerca No Mira No manches Estaban Directamente están a punto De llegar a mi casa No manches Que fue Cosa de Hola Tengo que rellenar esto Chicos Tengo que rellenar esto No manches Hay un creeper ahí Cuidado Mucho cuidado Esta mina No se si la he explorado Esperemos que si Porque si no A ver Ahí se lo recteamos Es que esta espada Pues le puse el filo Y ahora si Revienta lo que viene siendo Mucho Pero bueno El caso es que No manches O sea Los zombies Estaban yendo a mi casa Por tierra O sea GG GG zombies Mira Te prometo que no lo vi Te prometo que no lo vi Me asustó Me asustó Ok pues ya sabemos Por qué Esta todo feo aquí Entonces vamos a tener Que tapar todo esto Así se los digo ya O sea Tenemos muy poco material Pero tenemos que tapar Todo esto O por lo menos Lo que viene siendo Lo de arriba Antes de que llegue a mi casa Para hacer una capa Aunque yo pondría una capa Obsidian O sea Cuando van a romper Obsidian a los zombies Nunca Porque lo rompen con la mano Entonces No se O sea Esto está súper random Nunca me lo imaginé Vamos a poner esto aquí Y Igual A ver Voy a poner la espada Para que los objetos Se me acerquen Porque tienen magnetización Y esta no la vi venir Ok Voy a tapar Ya de una vez aquí Voy a tapar Voy a poner Voy a Poner una antorcha Porque no vemos No vemos nada Yo sé que no vemos nada Entonces pongo una antorcha Y ya está Ok Voy a hacer una capa de madera Porque la madera No No es que sea el material Más resistente del mundo Pero se tarda Se tarda Para atalarlo con la mano Entonces Por eso lo pongo Ahí está Y ahora nada Se iluminamos Para que no parezcan monstruos Y bueno Voy a iluminar todo esto También Creo que esto No lo voy a estar escuchando Porque me silenciaré Porque esto lo estarán viendo En cada barrape Ok Si que lo había explorado Esta mina O una gran parte de ella Entonces vamos a iluminar La mayor parte Para que no parezcan tantos monstruos No creo que me maten Después los monstruos Llegando a mi casa Por tierra O sea Directamente Subterráneamente Están llegando Entonces Lo que estamos haciendo Es iluminar rápidamente Y ya está Si encontramos algo más Pues ya es extra Chicos Ya es extra O sea Es más O sea Exploda un poco Esta mina Ya que estamos Exploramos un poquito A menos que no haya nada Ok Entonces Todo esto Lo he explorado Por eso Hoy Hoy Araña reactiva Araña reactiva Araña reactiva Oh Speeder bro Es un Speeder bro Oh No manches Aquí Ay Ay Ahí está Sneak attack Por dos de Daño Que es eso Que es eso Que es Que es eso Tengo que salir de aquí Voy a la curry Voy a la No espérate Me equivoqué Me equivoqué De punto Voy a la curry Y bueno Pues aquí Nos aparecerá Cerca de la casa Entonces Esto Supongo que sigue funcionando Vamos a rodearlo Con antorchas Para que no aparezcan Tantos mods Por lo que viene siendo Que esto sigue funcionando Toda la máquina ¿No? ¿No? ¿Por qué no está funcionando? Se quedó sin lava Sabía que esto Iba a pasar Chicos Que no cunda el pánico Yo sabía que esto Iba a pasar Entonces No 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 Malditos Malditos Creepers Y todo Ah no manches No Mi casa La están destruyendo Estos desgraciados Estos desgraciados Están destruyendo Mi casa Y No Es que Por eso no me gusta jugar de noche Me gusta jugar de noche Por eso Mira Se habría un paso Hasta donde yo estaba Básicamente No manches Estos tipos Son bien listos Son bien listos Hay unos boquetes Debajo de mi casa Así que Lo voy a tener que rellenar Después Pero es que Mira lo que están haciendo Mi casa Mi casa No tenía nada que ver Zombies Todo lo que sea Ay Diosito Ay Diosito A ver Vamos a Rápidamente A ver Que más hay por acá Digo Si dejaron algo Porque si no hay casa Pues ya que Que vamos a seguir iluminando Por aquí Vamos a iluminar el terreno Cuido Ojo con esos Creepers Que no quiero que me exploten Los cultivos Y bueno Ok No sé por qué no ilumine Esta área antes Pero creo que ya queda bien Ok Ok Pero aún así Se pasaron Se batipasaron Ok Voy a poner esto Por aquí Perfecto Aquí faltan antorchas Pero ya no tengo Mucho material Para trabajar Entonces Lo veo un poco Lo que viene siendo Complicado O sea Terminar de rellenar Esto Me he quitado un cristal Eh O no Hoy es que usé El pico malvado El pico De los espíritus Me va a faltar El cristal Uno de cristal Pero el cristal Ya te digo yo Que es algo Sencillo de conseguir Y bueno Vamos a ir Vamos por el Chungluader Que lo tengo aquí En la casa No sé por qué No lo llevé El nether Ya que estuve En el nether Fuera cabas Pero bueno Me lo llevo Y no No creo que se quite Con este pico Vamos a llevárnoslo Con este Por si las dudas Por si las dudas Aparte es un pico Diamante ¿Cómo se craftea eso? No el pico no El pico no Normal El pico no Esto Esto no es Encantamiento Ni un enderpearl Y no tengo enderpearl Entonces Yo quería hacer otro Pero al parecer no Vamos al nether Que en el nether No nos van a hacer Muchos daños Pero espérate Que las arañas reactivas Vienen Ok Ok Eso de los bloques No me gustó Para nada La verdad Se pasaron Se pasaron Las arañas Las arañas No Los modos Pero bueno Vamos al nether A poner el chungluader Ya llevamos mucho rato Jugando Así que Vamos a poner el chungluader Vamos a hacer Que extraiga Más 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 lava Y creo que eso es Todo lo que vamos a hacer Por el capítulo De hoy Que hayamos Bastante tiempo Aquí Batallando Y bueno Ya estamos En el nether Chicos Esto es el nether A ver A ver si no voy a terminar Cachando aquí Un creeper explotó Obviamente O sea Que más va a explotar Ahí en moque dinamita O sea Ok Tengo ya Bastantes creepers Para poder ¿Qué rayos? What? What? O sea Explotó otro creeper Al parecer Bueno 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 No 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 Te fijas en eso Miguel Ve rápido Al este Lava Al Que recoge lava A ver Voy a ver Que está pasando Aquí A ver Supongo que esto Se quedó No No se quedó Sin energía Entonces ¿Estás trayendo? Si Si que estás trayendo Pero No O sea Podría ponerse Un gloader aquí Y le voy a poner Que el radio Sea un poco Ahí De cuatro Y supongo Que esto Continuará Trabajando Ahora sí Que sí Pero No entiendo No entiendo Por qué Está todo Random Y bueno Pues queda Mucha lava Por extraer Así que Ya poniéndose De chunglo De chunglo Creo que Ya nos Podemos Retirar Necesitamos Hacer otro Pero necesitamos Un ojo Dender Y que Aparezcan Enderman Es súper Complicado Ya se los Digo yo Se los Digo yo Que he Farmeado Enderman Sí Esa palabra Ni debería Existir Para este Mundo Pero También Contaré Bloques Para arreglar Todos estos Agujeros Y estos De aquí Este de acá En sí Todos Porque Si no Nos van a Terminar Matando Entonces Supongo Que esto Ya estará Funcionando Esperemos Que sí Efectivamente Ya está Funcionando Y bueno Yo creo Que me voy A ir despidiendo Por aquí Porque hayamos Mucho tiempo Y bueno Ya hicimos Bastantes cosas En el próximo Capítulo Que será Hasta lunes Les recuerdo Chicos Que el capítulo Será lunes Y A partir de la Siguiente semana Voy a volver A entrar A la escuela Sí Porque yo Si estudio Yo no soy Un naco Que anda en la calle No sé Que eran Pero No en cero Entonces Puede que Algunos días Nada más haya Un video Pero trataré De traer Por mínimo Un video Diario Y máximo De dos Porque Ahora si Hace un genocidio Pero bueno Te recuerdo Que si te ha gustado Puedes dejar Un place Like Un like Place Entienden El chistaco No verdad Bueno Deje su like Un comentario Diciéndome Que te gustaría Que construyera Porque estas Abierto A construcciones Porque quiero Hacer unas construcciones Aquí en este mundo Super buenas Y bueno Yo lo despido Aquí Espero que les haya gustado Y nos veremos En el próximo Video Adiós Subtitulado Subtitulado